Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte donde vengas o donde estés. Lo que importa es que estés, porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada caída la sufrimos, cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. Fútbol es gente que no se rinde, que sueña y ama sus colores, celebra o sufre con los que están en la cancha. Porque sus victorias o derrotas también son nuestras. Ahí somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestra liga, nuestro orgullo nacional.